¿Cuánto me tomará explotar este avión con esta minigun? ¡Descubrámoslo! ¡Oh! La verdad que... ¡Oh! ¡Tan rápido! ¡No puede ser! ¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Bueno, pues en este video les traigo lo que sería un gameplay del juego GTA San Andreas y pues bueno, esta vez me metí con lo que sería un... con un chat entonces tengo dinero infinito y tengo algunas armas que son como esta la bomba, la minigun, el francotirador y muchas otras más también tengo lo que sería un paracaídas que aquí lo voy a utilizar y pues bueno, ¿por qué me metí con chat? porque quiero ir a un lugar que sea... pues a un casino o si no al área 51 a una de esas dos áreas voy a ir no sé si ir al casino o ir al área 51 pero ahorita voy a ver en este gameplay, vamos a ver déjenme abrir la cochera porque al abrir la cochera también active lo que sería un helicóptero vamos a ver si me lo dieron el helicóptero y el helicóptero ahí está, como ven ahí está, está muy genial ese helicóptero, es de la guerra y pues vamos a agarrarlo a ver qué pasa no sé por qué está vibrando la sangre ahí pero creo que tengo... no tengo vida infinita, no me la puse la vida infinita porque pues no traería chiste, aunque si exploto si me muero, aunque traiga vida infinita vamos a ver es un poco pesado este avión, va a tardar un poquito en elevarse porque tiene que cargar primero vamos a ver, pero ni siquiera he puesto en el mapa dónde voy a ir vamos a ver, estamos en esta parte y el área 51 está... ¿dónde está? aquí está aquí está el área 51, aquí vamos a ir vamos a ver qué nos encontramos ahí en esa área y pues vamos adelante a ver qué pasa vamos a ver la palomita, ahí está tenía que aplazarle la palomita, muy bien ah no, eso es para hacer misiones, no quiero hacer misiones yo yo lo que quiero es irme a hacer el área 51, vamos a ver qué encuentro allá espero encontrar cosas geniales lo malo es que es de noche, ahorita casi no miro, pero voy a seguirle aquí este helicóptero es un poco rápido, vamos a ver si dispara, sí creo que sí estaba disparando el helicóptero, no estoy muy seguro a ver, ah sí, tira balas, sí, tira misiles, pero no los ha tirado vamos a ver está muy oscuro para allá, no veo casi no se ve, pero vamos a seguir aquí yo sí, yo sí alcanzo a ver, espero que ustedes vean un poco porque está de noche, vamos a esperar a que se haga de día a lo mejor se hace de día ahorita ah, maldición, no lo puedo controlar es un poco difícil controlar este helicóptero más en GTA de celular porque en computador es más fácil, o en Xbox, lo que sea a ver, a ver, creo que sí ah, pensé que me iba a estrellar con algún árbol de esos pero todo salió bien, por suerte no me he estrellado con nada es que estoy en los cielos, obviamente pero me están pegando todas las nubes en, pues se podría decir, en la cara y no alcanzo a ver pero vamos a ver qué pasa ahí cuando llegue al área 51 espero encontrarme con algún extraterrestre, así como el que está apareciendo en pantalla parece que se está quemando el helicóptero, pero es humo negro, está bien contaminado el GTA, no puede ser vamos a ver, ya me lo llegamos oh, me pusieron cuatro delitos no puede ser es que, pues, obviamente me quieren agarrar no quieren que sepa nada sobre eso pero vamos a esperar aquí oh, una bazooka, no puede ser muévete, maldito muévete ahí está ¿qué? me dieron oh, no puede ser si, está muy genial este avión no me hizo oh, es iluminati no me hizo nada en el helicóptero está muy poderoso este helicóptero me gustó mucho aparte, pues, es de la armada por eso es que resiste mucho yo creo que está blindado porque no me pasó absolutamente nada bueno, al helicóptero no le pasó nada cuando me chocaron con el misil y aquí está el área 51 vamos a bajarnos aquí para ver qué me puedo encontrar a ver creo que tengo el paracaídas, sí ah, no lo puedo sacar maldición, baja, baja oh, me van a explotar no puede ser, ya no lo puedo controlar doble me pegaron tres balas bueno, tres bazookas no sé qué serán pero me pegaron con tres mierda, morí no puede ser ese más fail que he tenido maldita sea perdí intentando ir al área 51 no puede ser bueno, no era mi día pues vamos a cargar otra partida va a ser la la misma partida pero ahora vamos a ir a lo que sería el ¿cómo se dice? al casino vamos a ver qué me puedo encontrar ahí en el casino voy a volver a poner esta misión para que me den todas las cosas que tenía en el helicóptero me voy a ir nuevamente para el casino vamos a ver ahí como ven ya tengo todo si en caso de que me lleguen a explotar que me pongan delitos o algo voy a aventarme con el paracaídas desde el helicóptero vamos a ver ya se hizo de día muy bien bueno, no muy de día pero pues ya se está ya se ve mejor aquí está qué bien helicóptero me gustó mucho este helicóptero la verdad que resiste mucho me pegaron tres bazookas y al cuarto creo me explotó pero sí aguantó vamos a ver voy a entrar al mapa a ver qué pasa y pues bueno el casino queda en esta parte espero llegar pronto queda creo que por aquí queda el casino vamos a ver si estoy en lo correcto y me voy a ir hacia esa parte si no llego al casino pues simplemente voy a matar gente ahí con la minigun ya que está muy divertida y pues bueno es más que nada por eso me puse el dinero para poder jugar porque yo no tenía tanto dinero como para poder jugar en un casino y es por eso que que pues me puse el dinero infinito pero quizás más adelante no me lo ponga vamos a ver creo que está todo para adelante sí mira se está se está volteando el maldito helicóptero no lo puedo controlar soy todo un noob con el helicóptero pero vamos a ver qué sale de este gameplay se volvió a hacer de noche no puede ser es en pedazos nomás donde está de día pero pues ni modos así con que se alcance a ver el helicóptero está muy bien malo fuera que no se viera el helicóptero pero pues si se ve yo lo veo perfectamente bien y pues estoy aquí en las montañas arriba como ven ahí están los árboles secos y espero llegar pronto quiero llegar rápido lo que sería el casino ya quiero jugar mucho y ganar mucho dinero aunque ya tengo mucho dinero pero quizás lo pierda todo aunque no creo que juegue mucho porque simplemente ya se me está acabando el tiempo y voy a dejar de grabar primeramente el intento fue totalmente un fail el primer intento de llegar al área 51 fue todo un fail tenía que sacar la maldita sangre infinita y no la tenía aparte me explotaron cuando te explotan no te sirve de nada la sangre infinita maldita sea me volvieron a poner cuatro delitos esos castillos si los conozco me volvieron a poner cuatro delitos y ya me van a explotar otra vez no puede ser así o más fail no puede ser vamos a ver vamos a subirnos me voy a subir hacia arriba y me voy a aventar para poder caer bien así mero me tengo que aventar porque si no me aviento pues me van a matar estos malditos voy a elevarme un poco para poder vamos a ver la altura aquí se está viendo en lo que sería la barra que marca la altura voy a estar subiendo y subiendo y subiendo y me voy a aventar con el paracaídas como les había dicho antes de que me floten ahorita que venga un misil es ahí donde me voy a aventar pero tengo que agarrar una altura considerable para poder que pueda caer así bien ahí viene uno me voy a aventar aquí aquí me voy a aventar y voy a cambiar rápido lo que sería el paracaídas vamos a ver bájate que se quedó bugueado no sé ahí está ya aquí está el paracaídas muy bien vamos a ver voy a esperar a abrirlo espero no morir y no sé todo un fail ábrete oh muy bien que genial quedó esto muy bien vamos a ver espero caer con vida aquí si caigo muerto pues ya valió pero creo que ahí está el casino ahí enfrente no estoy muy seguro si el casino está por acá atrás o está enfrente pero ahorita lo voy a buscar ya que caiga vamos a ver aquí la vista de frente se ve muy genial y pues bueno vamos a ver cuánto llevo grabando ahorita llevo 8 minutos a los 9 minutos lo voy a cortar o a los 10 y bueno vamos a ver aquí casi no lo puedo controlar el maldito paracaídas pero espero caer bien si caigo arriba de la casa voy a morir o sí porque me tengo que bajar obviamente y va muy lento el maldito paracaídas apúrate ahí está el casino miren justamente en el casino así o más de suerte justamente en el puro casino que quería llegar ahí mismo voy a caer o está muy genial ahora falta que no lleguen los malditos policías y me quieran matar ya estoy de vuelta perdonen por el corte pero es que tenía que cortar un poco pero bueno estamos aquí en esta parte déjenme ver si estamos aquí en esta parte y pues bueno lo que voy a hacer es ir al casino pero pues están cerradas las puertas no puede ser me van a dejar afuera no me dejan entrar están cerradas todas las puertas como ven ahí pues no sé no me deja entrar el maldito casino o la puerta estará más adelante no estoy muy seguro voy a buscarla y si no lo encuentro pues aquí voy a dejar el episodio y cuando vuelva aquí voy a aparecer aquí mismo y pues bueno creo que aquí voy a dejar el episodio espero que te haya gustado si te gustó regálame un like compártelo con tus amigos y pues si te gustó pues sigue al pendiente porque en el siguiente episodio aquí voy a aparecer en este mismo lugar para entrar al casino y ganar mucho dinero nos vemos hasta la próxima adiós chau